Sin él, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y ahora siento que la tristeza se acerque y me empiece a seguir Hoy sé que mi vida no era de mí, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca pudo herer Chicas de coro, todas No quiero esta vida, no sé qué hacer, si de él no lo puedo entender Hoy sé que lo amo, hoy sé que lo amo, pero se fue Sin él, lo dejé perdir y hoy no sé vivir Sin él, sin él